Bueno, y la oportuna acción de un carabinero evitó que una joven muriera en el incendio que afectó a su vivienda. Esto ocurrió en la comuna de María Pinto. Este funcionario ingresó a la casa en llamas para rescatar a la víctima. Los detalles en la nota de Macarena Rodríguez y Magdalena Muñoz. El cabo acá de la comisaría de Curacaví acaba de salvar la vida de una niña. Este incendio consumió la vivienda de una madre y su hija en la comuna de María Pinto. Ambas quedaron atrapadas por las llamas y el rápido actuar de un vecino logró salvar a la mujer de 44 años. Sin embargo, su hija continuaba al interior del hogar. El cabo primero, Daniel Carrasco Miranda, llegó hasta el lugar y no dudó en arriesgar su vida para rescatar a la joven de 26 años que estaba atrapada al interior de la vivienda a causa del fuego. Pensé en salvar una vida, solamente ingresamos, la tomé en brazos y me quemé, pero eso es un cuento aparte, lo importante es que no hay fallecidos. El rescate resultó ser un éxito, pese a las quemaduras en diferentes partes del cuerpo con las que quedó la víctima, al igual que el cabo primero. Y yo lo único que después vi que el carabinero estaba acá y dijo, ¿hay alguien más? Y don Marco le dijo, sí, le dijo, hay una niña allá. Yo le dije, sí, le dije, yo, está mi hija, le dije. Y me dijo, ¿dónde está? Allá, le dije yo, al fondo. Y ahí el carabinero se metió para allá a sacar a mi hija. Pero, demos gracias a Dios que están con vida. Sí, la materia, claro, yo siento harto, harto todo lo que se le perdió a mi nieta. Porque con alto esfuerzo, ha luchado tanto para tener sus cositas. Pero, bueno, de una mala viene una buena. Un actuar heroico que deja al cabo primero Daniel Carrasco como un ejemplo de la vocación al servicio público y una familia que tiene el gran desafío de salir adelante.